Miren compañeros, para poder entender lo que pasó en la madrugada del 25 de mayo, hay que entender lo que había pasado antes, lo que iba a hacer. Lo que iba a pasar entonces es que Marcos se iba a morir y se iba a despedir de los medios de parro, a explicar cómo los veíamos entonces a la regla CERACES, e iba a dirigirse y a presentarse con los medios libres, alternativos, autónomos, o como se llame. Quiero decir con esto que una posible lectura, que no es la más acertada, lo de la madrugada del 25 de mayo del 2014, significa que el EZTN está cambiando de interlocutor. Si los zapatistas no solo le hemos dicho que los medios de parro no existen, como alguien dijo se enteró por ahí, lo que está pasando es otra cosa con los medios de paga que no tienen que ver con nosotros ni tienen que ver con este avance del capitalismo a nivel mundial. Los medios de paga han presentado algo que es maravilloso de intercapitalismo porque es de las pocas veces donde vemos que el capitalismo convierte en mercancía a la no producción. Se supone que el trabajo de los medios de comunicación es producir información circular de modo que se consuma para sus distintos públicos o receptores y el capitalismo ha conseguido que los medios cobren por no producir, es decir, por no informar. Digamos, en los medios de paga no importa más quién hizo la información. Si ustedes revisan las noticias que hubo en los medios de paga cuando se cumplieron 20 años de gastamiento en enero de este año, la mayoría de las noticias son de lo que los periodistas hicieron 20 años antes, no de lo que pasó. Yo entrevisté a Marcos, yo hice la tal entrevista, yo fui el primero que entré, yo escribí el primer libro. Qué pena que en 20 años no hayan hecho otra cosa que acordarse. Entonces, solo para aclarar, en resumen, los medios de paga existen, son reales, tienen su importancia, este proceso se está disminuyendo tendencialmente y lo que ha hecho el ZLN es cambiar radicalmente su política de medios. Entonces, no queremos hablar con los de arriba, y alguien va a explicar, y supongo que dice, es más eso, la sesión de preguntas y respuestas, que consiste en, en menos a partir, que nosotros hacemos las preguntas y ustedes dan las respuestas, no a partir de eso. Entonces, lo que ha hecho es, le decía, es decir, es que ya no nos importan esos a los que había que dirigirse a través del grito, del viejo Antonio, de la prensa de Pagos, sino que ahora nos interesa la gente que entiende el hecho mismo de un gato perro, ese reconocimiento de la diferencia y el reconocer que hay cosas que no entendemos y no porque no las entendamos las vamos a buscar o condenar. Como un gato perro que existe, no lo vamos a ver, pero existe usted aquí. Lo que más nos interesa es hablar con ustedes y escucharlos a ustedes, y por eso quiero decir a la gente que a través de ustedes nos escucha y que a través de ustedes habla con nosotros. Si nosotros quisiéramos saber qué está pasando en tal lado, nosotros primero buscamos en los medios, en los medios alternativos. Es poca la información, pues, pero aún así, aunque es poca, es mucho mejor que cualquier medio, que además hay que inscribirse con tarjeta de crédito para que puedas leer a los laudos mozos que hay en cada uno. Nosotros decimos que en estos medios, en estos, perdón, en estos tiempos, el medio principal de comunicación es de escucha, por lo menos conseguimos ustedes como los escuchas. Hay gente, les dijeron que están muy fuertes, tienen la necesidad de hablar. No importa si no lo están escuchando, tienen que hablar, y sobre lo que sea. Pero hay gente que sí se preocupa por que la escuchen. Y para que la escuchen, es que ustedes están esperando, perdón, apostando, porque ese mensaje o esa palabra llegue más lejos. Que el mejor nivel o el nivel supremo de comunicación sea la compartición, este nivel directo. Los compas han descubierto algo que ustedes han descubierto en su trabajo, que es el poder de la escucha. Si no es posible que todos estemos escuchando esto, se necesita alguien que agarre esa pantalla, la palabra y la viente para atrás, decimos nosotros, o sea, con los pueblos, que es lo que hacen los escuchas. Y de una u otra forma, es lo que hacen ustedes. Pero como este es el, según nosotros, ya sabemos, nosotros no sabemos nada de medios de comunicación, el nivel supremo ahora es, es la compartición, y por lo tanto, los que mejor lo manejan, es a los que hay que escuchar. Me cae que los pueblos originarios están cabrones en eso. La paciencia y todo eso, pero ya les voy a platicar más el secundante Moisés de eso. Gracias. 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 Gracias.